Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Pronto, ahora siento. Qué hermosa palabra, Amén. Esta palabra me unió mi corazón orando en estos días de la mañana temprano y hoy, en medio del agradecimiento de las peticiones, Dios nos unía hablando a través de los siervos y de los hermanos, Amén. Y podía entender esta palabra y Dios me confirmaba en este culto, en la apertura, Amén. Dice, palabra fiel es esta. Y dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Si morimos en pecado, viviremos con Cristo. Muchas veces estamos adentro de la iglesia, estamos de traje, Amén. O estamos con ballera, Amén, las hermanas. Pero acá dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, tenemos que morir para el pecado, tenemos que morir para el orgullo, para la maldición, Amén, para la soberbia, Amén, porque eso es lo que nos está arrastrando. Dios nos viene hablando sobre la lepra, Amén, y nosotros no queremos entender, estamos leprosos. Amén. Y qué importante es morir para el viejo hombre, porque muchas veces no queremos morir. O no somos los desentendidos, o no entendemos, Amén. Pero Dios nos viene hablando en este culto, y no sé si usted se dio cuenta, pero Dios nos viene hablando de diferente manera, pero con el mismo propósito. Y Dios nos sigue hablando porque no queremos cambiar, esa es la realidad, mi hermano. Esa es la primera realidad que no queremos cambiar, estamos duros todavía. No queremos enfocarnos del mundo, Amén. Y dice, si sufrimos, Amén, cuánto ni quieres sufrir, Amén, cuesta ser sufrido o menospreciado, Amén. Primeramente, dámelo hacia mi vida, cuesta, Amén. Cuesta ser ignorado o el hermano. Cuesta ser menospreciado, pero aquí por tanto, porque estamos padeciendo por una causa justa, Amén. Y dice, también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también lo negará. Pero me llamó más la atención el versículo 13, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Amén. La palabra fiel significa digno de confianza y verdadero, Amén. Y nosotros tenemos un propósito y un llamado lindo, y qué importante ser dignos de confianza, que Él tenga una confianza sobre nosotros, Amén. Pero, ¿será que somos verdaderos hijos de Dios? Amén. Decimos que amamos la verdad, pero mentimos, porque cuando viene la verdad no nos gusta, Amén. Podemos alejar al arco, todavía no se va a convertirnos. Y que es una amén de nuestra vida, Amén. Como decía, sobre la letra, sobre el hijo predigo. Y muchas gracias, estamos en el preso, y predigo, acá en la casa del Señor, Amén. Podemos ser que estamos aquí en el culto, y todo nuestro corazón afuera. Podemos ser que alabemos en todos, pero en nuestro corazón, hay, hay, Dios, en la cuello, Amén. Tenemos que ser verdaderos cristianos, Amén. Acá el pastor compartía, Amén, esta hermosa palabra, en trito. Pero yo quisiera ir en Salmos, Salmos, capítulo 12, verso 1. Gracias, Dios. Al que tiene poesía, Amén. Amén. Dice, salva a Jehová, porque se acabaron los piadosos. Sí, aleluya. Dice, porque han despreciado a los fieles dentro de los hijos de los hombres. Dios, hagan mentir a cada uno con su prójimo. Amén. Hablan con labios lisonjados y mejor de corazón. Amén. La Biblia dice que se acabaron los piadosos, Amén. Pero hay que nacer de nuevo, hay que decirle, Señor, quiero ser piadosos. Amén. Hay que decirle, Señor, ayúdame, Señor. Eso no puede vencer. Pero qué importante también nosotros poner de nuestra parte, Amén. Dice, salva a Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido a los fieles dentro de los hijos de los hombres. Y qué importante la fidelidad, Amén. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Amén. En este tiempo ya se perdió el temor. Aún el temor a Jehová se fue perdiendo, Amén. Cada uno conforme a su camino, Amén. Dice, en el versículo 3, dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjados y la lengua que hablan jastanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. Quien es Señor de nosotros, Amén. Y esta palabra me tocó decir mi corazón. Y qué triste es, porque, como decía, Dios nos vino hablando y nosotros no queremos entender. El primer día del aniversario, Dios nos habló sobre la lepra, Amén, sobre este hombre leproso. Y dice que se postró ante los pies de Cristo. Y hay dos significados que también tiene la palabra postrar. El primer significado significa rendirse. Y el segundo significado significa rendirse a los pies de Cristo. Postrarse, humillarse. Y, como decía nuestro niño Renzo, los predigos de los presos también están aquí adentro, Amén. Y, muchas veces nosotros, con nuestro ego, con nuestro orgullo, la soberbia, Amén. Nos hemos agrandado, porque cantamos bonito al mundo del mundo. Pero eso no me va a salvar. Aquí no me va a salvar. Y, muchas veces la boca va entrando, Amén. Un poquito, suavecito. Y, cuando miramos pronto, estamos partidos de Dios, Amén. Estamos lejos de Dios. Y, qué importante es examinar nuestra vida. Porque nuestro corazón lo conoce a Dios. Y, nosotros mismos lo conocemos, Amén. ¡Aleluya! Y, qué importante es examinarnos en su vida mismo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y, tremenda la palabra de Dios, Amén. Porque hay que humillarnos en todo el corazón. Amén. Hay que tener cuidado de nosotros mismos, en estos tiempos peligrosos. Porque el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Como venía compartiendo. Si nosotros nos hacemos amistad en el mundo, ya estamos amistad contra Dios. En Santiago, capítulo 4. ¡Aleluya! Amén, y voy terminando. Solamente quería agradecer, pero Dios me está dando palabras en esta noche, Amén. ¡Gloria a Dios! Capítulo 4, verso 4. ¡Gloria a Dios! Amén. 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 Los amigos están, son pasajeros. Amén. Pero en la hora de la prueba, en la hora de la cosa, donde están los amigos. Amén. ¡Aleluya! Amén. Y me acuerdo con tiempo, escuchó a mis sueltos amigos y a un hermano, el hermano Jesús, después de Dios, me dio consejo y me dijo que me aparte de aquellos padres, Amén. Amén. Pero cuando empezamos a buscar a Dios, Dios restaura y que importante es mi lleno, y con el corazón con Cristo es mi lleno, amén. Es importante es mi lleno, porque cuando nos llamo el corazón es mi lleno, y hoy a donde más nos gusta, ¿eh? No nos creamos algo, porque no somos nada, sino que no somos nada, sin la gracia de Dios, yo en mi mente, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios, Dios me viene hablando claramente, y les animo a todos mis hermanas a seguir fiel y hacia adelante, y no dejes los brazos, amén. Porque este camino no es fácil, pero tampoco es difícil, la respuesta vale, mi hermano, aleluya. Y esta palabra la que Dios me alcanzó, amén, y animo a todos mis hermanos, y cuidaron, mi hermano, cuídese. Amén. Y entiende la voz de Cristo, amén, porque Dios me viene hablando. Amén. Dios, Dios. Un quebrante, sentía mi corazón esta mañana, y me entraba, y Dios me viene hablando, y no queremos entender. Amén. Amén. Dios me viene hablando ese tiempo atrás sobre la murmuración, y Dios me viene hablando, porque hay hermanos y hermanas en esta noche de aquí, que estamos esperando, y Dios va a sacarlos rápido. Amén. 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 Dios ya sabe que mi hija reveló, que nos hacemos como, hermano, ayúdame viviendo, y que convierta esa lente, amén. Porque el amor es un hombre, y el amor es un hombre, y el amor es un hombre, y el amor es un hombre, amén. Amén. Y el amor es un hombre, amén, porque no te sirve a estar detrás de la calleja, con corbata, con las hermanas, con la mochera larga, amén. Porque hay hermanos y hermanas, que todavía les gusta la murmuración, con chile, con cada suave, y animo a todos mis hermanos a seguir firmes hacia adelante, y nos bajan los brazos, bien. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!